Música Hey que tal jóvenes muy buenas como estan Les saluda aqui nuevamente A su amigo de showweart Bueno amigos en esta ocasión Traigo para ustedes otro nuevo video Otro nuevo video Miren Veran Compramos en el anterior video que les mostre Compramos esta arma que esta aqui Esta arma que se llama la entropia Les traigo ahora si Una pequeña review a detalle Una review a detalle Vamos a probarla Con el Y esta mierda se atora Maldita sea Vamos a probarla En una batalla Vamos a mejorarla Pero antes que todo la vamos a probar A nivel 0 A detalle No importa si nos matan una y otra Y otra vez Vamos a tratar de llevarnos el maximo de muertes Si Me pide 360 de oro Lo cual tengo Quería ahorrar para comprar un arma nueva Entonces Voy a seguir ahorrando Voy a seguir haciendo misiones diarias Y voy a seguir haciendo objetivos No Entonces Voy a tratar de De que estos 360 de oro Que voy a invertirle a esta arma Valga la pena Me puse a pensar Y dije Bueno La anaconda Es un arma muy buena Claro Claro que si es un arma muy buena Es muy poderosa Pero Me pedía 1080 de oro Lo cual no tenía ¿Verdad? Y todavía no tengo Porque soy muy pobre Pero Estaba viendo que Ay no Aquí no Estaba viendo que Lo que es Conforme la vas subiendo Te va aumentando 1300 1500 O sea Va aumentando de daño ¿No? Hasta llegar a 1700 Que viene diciendo A nivel 3 ¿No? En el nivel 2 Te pide 135 De oro Lo cual si tengo También y me daba ¿No? Para poder llegar Hacia El nivel 3 Y llegar a alcanzar Que es más o menos El mismo daño Que hace la entropia A nivel 0 Me pedía 300 Y cacho 300 Déjenme hacer cuentas Que soy bien asno Para las cuentas A ver Son 100 200 300 60 390 400 415 De oro Iba a invertirle A esta arma Más aparte Los 1080 O sea que serían Más o menos Casi 1600 Casi de oro 1700 Más o menos ¿No? Entonces Esta arma Que el anaconda Es lo que te va a hacer Invertir 1700 Póngale de oro Más o menos Un estimado No tengo No estoy muy concentrado Ahorita para hacer Cuentas Pero el arma entropia Te lo ofrece Ya Mejorada Te ofrece 1900 O sea vas a invertir Solamente 360 de oro Y tu oro que tienes No lo vas a perderte Del todo Entonces No del todo Fue una mala inversión O sea no estoy justificando Que diga Ay soy bien pendejo Y le hice una buena compra Ya lo que no O sea Hice una buena compra Nada más que Esta arma Me va a hacer ganar Lo que la anaconda Me iba a hacer ganar A largo plazo Yo mejoro Mi punterilla Y todo Entonces vamos a probarla A nivel cero Para que ustedes vean La diferencia No importa si nos matan No importa si nos hacen Caquita No importa si perdemos Ok eso no importa Vámonos hacia A la batalla Ok Vámonos a la batalla Nos tocó en el rascacielos Ok Nos tocó en el rascacielos Vamos a empezar la batalla Como les decía No importa si nos matan Vamos a tratar de defendernos Nosotros con nuestras Propias manos Ay wey Este es el pequeño inicio Del bugueo del juego El juego se ve un poco Buguea pero Pero no pasa nada Ok Alguien ha vertido La primera sangre Ah no Alguien se ha unido a la batalla Ok Vamos a meter una granada Para que se la coma Ah no Se la comió nuestro Anemigos Nuestras amigas Por acá por este grado Siempre llegan Así que vamos a Ser cautelosos Muy muy cautelosos A ver se escucha Más brazos Espérate wey Asistencia Alguien viene por acá atrás Me pareció escucharlo Aquí hay alguien Muérete Ah La fortuna Nos hizo caquita Le quitamos mucha Quitamos mucha vida La verdad Prácticamente le quitamos Más de la mitad Todavía más de la mitad Vamos perdiendo Eso me importa Nosotros somos Vamos a matarlo Porque este wey Muérete wey Alguien más Alguien más Uy papu Uy papu Uy papu 200 ¿Dónde vas wey? Vámonos Córrele Córrele La granada Nos hizo daño Muerto Asalto Nos hizo caca Bueno no importa Estamos haciendo asistencias Hicimos una muerte o dos A ver cuántas muertes llevamos Llevamos dos muertes Lo cual es bueno Si Como les decía No importa si nos matan Muerte Me la ganaron Me la han ganado Me la han ganado Eso no importa Uy wey Alguien más por aquí Uy uy Es lo malo De acercarte A las A las personas Que tienen escopeta A los jugadores Porque la escopeta Pues acorta el tiempo De daño Uy 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 wey Ay wey La asalto Nos hizo caca El daño que tiene Es de 207 Más o menos Un daño Normal El daño que te hace Si haces un daño O disparo a la cabeza El daño aumenta Pero Ustedes que están acostumbrados A utilizar rifles De asalto Ay wey Ay wey Aquí viene otro ¿Dónde vas wey? ¿Dónde vas? Muerte 207 es lo que te hace De daño La entropia ¿No? Imagino que El daño es menor Con la anaconda Pero claro O sea La anaconda es buenísima O sea No digo No estoy diciendo Que no es buena Es una Es un arma Muy muy buena La verdad Mejorada Ya cuando llegas A nivel 34 Uy ven para acá papu No se lo comió Uy Ese de un ladito Estaba Para mi papu Pero bueno Ahí está la rebanadora El daño que tiene El arma Ah wey No manches Este wey Vamos a tener A dejarnos Oh Casi lo rematamos Pero bueno Aquí este compañero De aquí De chulo Bueno Lo cual a nosotros Nos perjudicó Vamos perdiendo De una manera Ruina y cruel Claro El arma El rifle de asalto Realmente Yo creo que En este juego Te sirve como Un apoyo Por si de un lado Trabajas a quedar Sin arma ¿Dónde vas wey? Vamos a tratar De matarlo Muerte Y aquí viene Este wey Se va haciendo Muerto Ay papu No no Ay muy bien Dos muertes Dos muertes Vamos a cargar El arma Para que no nos Agarre de bajada Ok Casi 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 Llevamos dos muertes Hasta ahorita Llevamos cuatro muertes Uy uy Se escucharon balazos Se escucharon balazos Por acá no Por acá no Por acá no Papu ¿Dónde andas papu? Acá hay uno Vamos a espaldearlo Muerte Oh Me lo ganaron Pero bueno No pasa nada Tenemos Nos quedan ¿Qué? 22 23 armas 23 balas Perdón 23 armas Uy Vamos a Una ganada Uy por lo menos Una granada Lo que quiere decir Que nos van a Dar asistencia No No quiero el arma Nos van a dar una asistencia El arma Por si Es muy eficiente Y más Si mejoras tu puntería Si tienes muy buena Tu puntería Lo cual yo ahorita No tengo Si Uy wey Uy wey Uy Gracias Gracias por el apoyo Aquí hay alguien más Dos Me dieron asistencia Por los enemigos Uy La ventisca A nivel uno Muy buena La verdad Muy buena Ahora Ahora en el siguiente En la siguiente partida Voy a mejorar La propia nivel 2 Y vamos a ver La diferencia De daño Y vamos a ver Que tan deficiente O que tanto Fue lo que mejoró Uy papu Normalmente Con las escopetas Nos conviene Permanecer a la distancia Ustedes Que ya saben Deben saber Un rifle de asalto Si le gana A una escopeta A la distancia Por ejemplo Este wey Si me puede Me puede matar Y Ya va a terminar La partida Desafortunadamente Perdimos Vamos a perder Copas También Eso ya lo sabíamos Pero no importa Amigos Yo por ustedes Corro el riesgo Pierdo Copas No pasa nada A ver Cuántas muertes Nos llevamos como 5 muertes 6 muertes Quedamos en tercer lugar Y perdimos 30 trofeos O copas Como le quieran decir Ahora vamos a probarlo Con mejorada A nivel 2 A nivel 1 Perdón A nivel 1 Vamos a probarlo Vamos a mejorar A nivel 1 Y Ok Vamos a probarla Para que nos de Un daño De De 1900 Miau Nos tenemos A nivel 2 1 Ok Entonces Vámonos A ver si a la batalla Batalla encontrada Lucha de equipo Nos tocó En Los rascacielos Otra vez En el mismo lugar Para que no haya No vaya Pierde Ok Y ahora tenemos A nivel 2 A nivel 1 A nivel 2 Porque digo A nivel 2 Porque eres tan asno Porque eres de nivel 2 Ok Es un daño De 238 De 238 Y el daño anterior Era 207 Ok Uy Una escopeta Normalmente Con la escopeta Si conviene Más permanecer A larga distancia Porque Un rifle de asalto Tiene Más Un daño Quizá Ok Ay wey Asistencia Y viene por acá Viene por acá Ah no Ya lo mataron Si lo han matado Vamos a cargar el arma Uy 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 No 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 Espérate 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 268 207 Aumentó el daño A un En un Ay wey En un 21% O sea 21 21 más Perdón 21 más No perdón 31 30 Ay wey Ay wey Por estar concentrado Muérete Uy Uy papu 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 Una granana Cometela Por estar haciendo Cuentas Aumentó en un 31% El daño Ok En un 31% Aumentó 31 puntos 31 puntos 31 puntos 31 puntos 31 puntos Más De daño Ven para acá Papu Ok Uy 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 Buena Vamos a ver A este El arma traidora La que traigo yo Muy buena A corta distancia Como les decía Yo creo que más bien Un rifle de asalto No sé si ustedes A lo mejor sean Mejores utilizando El rifle de asalto Yo en lo personal Lo utilizaría más o menos Como apoyo Como apoyo Asistencia No importa No pasa nada Vamos a cargar el arma Otra vez Para que no nos agarre De bajada Aumentó Un 31 Puntos más 31 puntos más Otra vez Yo decía 31% Uy Me espaldeó Este güey Vamos perdiendo Considerablemente Yo en lo personal Si me gustó El arma Me gustó O sea No lleno tanto Mis expectativas Pero si es Un arma buena Obvio no tanto Como la anaconda ¿No? Uy 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 Alguien está por acá Alguien se murió Con una granada También se suicidó Y también se suicidó Ven para acá Chiquito Ven para acá Chiquito Ven para acá Chiquito Ven para acá Chiquito A lo lejos A lo lejos Me alcanzó a disparar Bueno Me dieron asistencia Ahorita vamos a ver El final de la batalla Vamos a verificar Y vamos a ver Cuántas asistencias Nos dieron Porque la verdad Yo creo que si Nos llevan bastantes Uy Uy Quítate Quítate De wey Uy Está cargando Alguien está cargando Vamos a cargar Nosotros Nuestra arma Diez más Diez más Hay otra asistencia Uy Papu Otro Uy Au Au No se hicieron Cajita Con el traidor El arma traidor Es muy buena Muy muy buena La verdad Yo creo que de las mejores Me he enfrentado Con jugadores Que tienen El arma sanitario Obvio a nivel 1 A nivel 1 Y si he logrado Alcanzar a evadirlos No De frente no De frente no te enfrente De frente no te enfrente Contra la traidor Ah 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 Pero bueno Yo creo que ya perdimos La batalla Como les decía Sabía que íbamos a perder La batalla Porque este tipo De armas Yo creo que Para respaldo No lo sé Ustedes Ustedes Son los que Pueden decirme Ustedes Son los que Den la última opinión Pero a mi parecer A mi me gustaría Más o me serviría Más como de apoyo Hice 4 muertes Quedé en segundo lugar Y hice 9 asistencias Dos más que El primer lugar Bueno Pues la verdad Si es Relativamente Es una buena inversión Ustedes Son los que Den la última palabra Si les gustó El video Amigos Denle like Y compartanlo Ya saben Compartanlo Suscríbanse a mi canal Para más contenido Shidori divertido Estaré subiendo más contenido Tartaré de subir Contenido diario Lo cual Todavía no No lo tengo Muy bien previsto Pero Si trataré de subir Contenido diario Así que Pues hasta aquí Les dejo este video Amigos Hasta luego Adiós Bye Bye Bye